Bueno, vuelve ya, ahora con el analfabeta cabezadura Toda la gente pregunta, al entero fino, ¿cuál es ese analfabeta? Yo no sé, yo no sé, ponte boca, váyate Se hacía la leva, cuando lo mandaban, para el colegio a estudiar Se volaba del colegio, creía que el daño sería, para sus papás Y ahora le da pena, que la gente sepa, que él no sabe ni la Y ahora le da pena, que la gente sepa, que él no sabe ni la Profesora Rosa Rodríguez, recibalo en el Instituto Rocha, del barrio La Heroica Aquí, al analfabeta, al analfabeta, al analfabeta Halen esas corebonas, para ver si aprende algo, de cabezadura Si sufriera la vergüenza, que pasa ese muchacho, cuando le toca firmar Abrir una cuenta en un banco, llevar la firma del hermano, y den la huella digital No sé cómo irán a salir, porque los dos son como ratones de alcantarillo Que se ruyen hasta el hierro Su madre le decía, es tuya, que estás quedando analfabeta Y de ti se van a burlar, pero el hombre era más cerco que una mula Que mula, que mula, que mula Aquí mismo está, en la alfabeta Ay, de alejín Hombre, y tan barata que está en la castilla Aquí mismo está, en la alfabeta Se hacía la leva, cuando lo mandaba, para el colegio a estudiar Y ahora le da pena, que la gente sepa, que él no sabe ni la A A quien, a quien, a quien A la analfabeta, a la analfabeta, a la analfabeta Al analfabet, al analfabet, al analfabet Y si supiera, Pelé, que cuando le piden el número de la cellula es lo que dice Búscala y un mecanista Se hacía la leva, cuando lo mandaban, caracoles iba a despediar Y ahora le da pena, que la gente sepa, que él no sabe ni la A ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al analfabet, al analfabet, al analfabet Al analfabet, al analfabet, al analfabet